En este videotutorial lo que quiero compartir con vosotros es la forma de crear vídeos a través del programa Spark. Spark es un programa, como hemos visto en clases anteriores, que nos permite tanto generar gráficas como páginas web, como en este caso lo que el programa llama presentación de diapositivas. La presentación de diapositivas realmente lo que nos permite es trabajar con vídeo. Es lo que el programa también en otros apartados llama vídeo, como estáis viendo. Pero antes de generar el vídeo, lo que me gustaría es recordar, por si alguien no estuvo en clases anteriores, cómo se trabaja con nuestra marca. En este caso tenemos la marca de BMW que utilizamos para la página web anterior, Red Bull, que lo estuvimos utilizando en la parte gráfica, y hoy vamos a trabajar con la página de Mar Márquez. ¿Habéis visto esa estrella? Esa estrella significa que en este caso lo que está predefinido es la marca BMW. Pero si yo quisiera tener dos o tres marcas y predefinir otra, lo puedo hacer. Voy a pulsar sobre crear marca y una vez que pulso sobre crear marca, me pregunta el programa cuál es el logotipo, cuál es la imagen que quiero añadir. En este caso tengo que irme a todos los archivos, porque lo que os he dado de Mar Márquez es una SWF que no reconoce de forma nativa el programa. En principio solo reconoce JPG y PNG, pero si le doy a abrir después de todos los archivos, como veis, ahora sí que me aparece Mar Márquez 93. Es decir, que toda la parte gráfica, como os estoy indicando con el cursor, tiene el logotipo de Mar Márquez. También puedo personalizar el color, pero en este caso el programa analiza de este logotipo los colores rojo, negro y gris, que considero que son los adecuados. Por lo tanto no lo voy a modificar, lo doy simplemente a guardar y como veis ya se aplica directamente. Y a la hora de elegir fuente, pues también me ofrece distintas fuentes. En este caso nos vamos a quedar con una fuente común, como puede ser la futura, por ejemplo, y será la que empleemos en todo nuestro sitio web. Nos pide cómo queremos llamar a la marca. En este caso yo la voy a llamar MM93, porque es Mar Márquez 93 el vídeo que vamos a realizar como demo. Es un vídeo que lo que busca es celebrar la victoria número 8 de Mar Márquez en el Mundial de MotoGP, como si lo hiciera su club de fans. Ya tenemos nuestra marca. Ahora, como recordáis, podríamos modificar dentro de claro, medio y oscuro, al igual que en la web, las distintas propiedades, diseños preestablecidos. Y también en esta parte de abajo, veis, nos podríamos trabajar en el encabezado en pie de página, el final del vídeo, que en este caso lo que va a mostrar es el logotipo del 93. Bueno, son opciones que ya sabéis que están ahí y que cuando personalicéis vuestra página web, que será el proyecto de la próxima semana, perdón, vuestra página web, no, vuestro vídeo, la próxima semana será la que emplearemos. Pues en este caso ahora nos pregunta cómo queremos llamar a nuestro vídeo. A este vídeo le voy a llamar también Mar Márquez 93 y 2019, que fue el año en el que ganó su octavo título. Pulso sobre siguiente y nos aparecen plantillas. Las plantillas son muy visuales, pero no dejan de ser eso. Muy visuales porque realmente cuando pinchas sobre ellas no hay nada. Mostrar y contar un viaje de un héroe, promover una idea, que es la que vamos a seleccionar. Cuando pinchamos sobre ella, lo único que nos sale es una pequeña plantilla, un esquema, pero que no tiene imágenes ni tiene nada. Realmente lo único que nos va a indicar qué debemos poner en cada una de esas diapositivas que conforman el vídeo. Veis, situación, problema, qué puedo hacer, bueno, no son más que pistas. ¿Os dais cuenta que aparece BMV a la derecha del todo? No aparece la marca que hemos estado antes preconfigurando. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque nosotros sí que predefinimos en su momento la marca BMV, en este caso no queda cargada porque este vídeo lo había comenzado previamente. Entonces, para modificar lo que tengo que hacer, me puedo ir a marca y en marca quito BMV y predefino marmarken93, pero aún así, voy a predeterminarlo para que os deis cuenta de lo que sucede. Aún así, como el proyecto ya está arrancado previamente, cuando vuelvo a mi vídeo no me actualiza el logotipo. Vamos a verlo en un instante. Le doy a editar proyecto, este es el proyecto que teníamos antes. Y, oh, aparece al final también BMV. Si quiero quitar este logotipo de BMV y sustituirlo por el de Mar Marquez, me tengo que ir a diseño. Dentro de diseño, tema, redimensional, a la derecha pone música. Vale, pero si pincho sobre tema, veis que aparece BMV. Si pincho sobre BMV, ahora tengo la opción de seleccionar Mar Marquez 93. Y en este momento sí que me cambia ya la marca por la de Mar Marquez. Bueno, esta sería nuestra última diapositiva. Es de lo poco que viene predefinido en el programa. Tanto la diapositiva final como la anterior, que sería la de créditos. ¿Por qué? Bueno, pues porque como muchas veces utilizamos material, imágenes que no son nuestras, pues por eso. En este caso, como veis, estoy personalizando dentro de final el texto 3W y voy a escribir markmarquez.com. Si quiero hacer el texto más grande o más pequeño, simplemente pinchando sobre T más o T menos, lo hago más grande o más pequeño. E incluso, si pincho fuera, lo acepta. Si quisiera eliminarlo, podría hacerlo también. Si vuelvo a seleccionarlo, arriba tengo el icono de la papelera que me permite eliminar, en este caso, la dirección de la página web. Vamos a mi página 1, situación, y dentro de situación lo que voy a hacer es insertar en esta primera diapositiva un vídeo. Realmente un fragmento de un vídeo. ¿Veis este icono del micrófono? Bueno, no es para insertar el vídeo, es para grabar una locución, si quisiéramos. También podría añadir una música. Aquí a la derecha, como estáis viendo, tengo la opción de buscar una música de biblioteca o añadir la música que yo quiera. En este caso no vamos a añadir ninguna música. La vamos a dejar desactivada. Eso sí, si el vídeo tiene sonido, sí que sonará el sonido del vídeo. Y ya os digo, voy al nuevo elemento, vídeo. Vamos a seleccionar el vídeo que os he entregado, que podéis descargaros a través de WeTransfer. Vamos a abrir y aquí ya nos sale el vídeo. Ha cargado el vídeo, esto dependerá de la velocidad de la conexión que vosotros tengáis. En este caso, ya ha cargado el vídeo, solo quiero este primer fragmento, desde el primer manejador hasta el segundo manejador. Y si pincho, me desplazo a otro lugar del vídeo. El vídeo en su conjunto es todo lo que estáis viendo en la parte de abajo, en la línea de tiempo. Yo si pincho sobre un manejador u otro, lo puedo alargar, puedo hacer que coja más o menos fragmento del vídeo. Puedo irme moviendo la salida o moviendo la entrada al punto que yo quiera. En este caso la salida sería en el 2, pero bueno, esto no es lo que yo quiero. Yo en este caso solo quiero el primer fragmento del vídeo, por lo tanto voy a pinchar. Me voy a desplazar de nuevo al comienzo y voy a buscar la salida. La salida es aquí, aproximadamente, donde está la bola 1 en la tronera. Aquí más o menos lo tendría. Pulso sobre play. Ok, eso es lo que quiero. Vale, pues ya está. Simplemente, si ahora lo doy a guardar, ya quedará almacenado este fragmento de vídeo. Y esta será mi primera diapositiva. Va a tardar un poco. También, como os decía antes, dependiendo de la conexión, la calidad del vídeo, la duración del mismo, pues esta transición dura más o dura menos. Vamos a dar unos segundos. Ya está. Perfecto, pues ahora ya podríamos irnos a nuestra segunda diapositiva. La segunda diapositiva, en este caso pone problema, pero bueno, nos da igual. Lo que vamos a hacer es irnos a diseño y dentro de diseño vamos a seleccionar pantalla dividida. Y al seleccionar pantalla dividida, como veis, ya nos pone un color de fondo, que voy a poner sobre ese color de fondo una fotografía. Me voy a cargar foto, cojo la que llamo casco frontal y ya la tendría. En este caso desaparece el fondo. Si hiciera la foto más grande o más pequeña, con el zoom, sí que se vería el fondo. Y ahora voy a escribir aquí el texto Mark Márquez. Voy a jugar con su tamaño. Bueno, si quisiera alternarlo también podría. ¿Veis? Ese botón de en medio. Lo que hace es, en este caso Mark Márquez se queda en la zona de la izquierda, que es la zona roja, sí que se ve el fondo, lo puedo hacer más grande también. Y la fotografía de Márquez queda a la derecha, que era la parte blanca. ¿Por qué? Porque el diseño de este tema es así. Si le doy a Play, ¿veis? Así es como queda la animación de esta segunda diapositiva, por así decirlo. Habéis visto que tiene un efecto predefinido, pero aún así vamos a ir a la vista previa. Vista previa vemos el vídeo. Y ahora sí que entraría la pantalla dividida Mark Márquez con ese efecto. Y desaparece. Esta sería ya mi diapositiva 3, que ahora está en blanco, la 4, y así, etcétera, etcétera. Bueno, pues si nos vamos a tema, aquí viene algo muy interesante. Todos esos efectos que habéis visto cambiarían dependiendo del tema que yo tenga seleccionado. Por ejemplo, Tidal. ¿Veis esas líneas que salen? ¿Se abre la fotografía? Bueno, pues en ese caso, esas líneas que revelan el texto, o esa transición, sería la predefinida, si yo tuviese el tema Tidal. Si me voy a cualquiera de los otros temas, mantengo ahí encima, ¿veis? Esta sería la animación de este segundo tema. De nuevo, un diseño diferente, con colores diferentes y transiciones diferentes. Si os fijáis, también puedo cambiar el color. Puedo optar por un color sólido, en este caso, naranja, violeta, azul, o una combinación de ellos. Si pincho sobre este icono, que es una doble flecha, aparece una combinación, en este caso, naranja y blanca. Y si vuelvo a pinchar, lo mismo, pero negro. Si vuelvo a pinchar, ya me vuelvo al color sólido. Y esto está disponible, esta opción, está disponible en todos los temas predefinidos. Lo he cambiado, por lo tanto, ahora ya nos sale ese color rojo, ahora sale el texto naranja y la transición es diferente. Antes veías que el fondo era blanco, ahora el fondo es negro porque es ese tema. Me voy a Tidal para que se note un poco más. Cojo el Tidal naranja, le doy a Play, Vista previa, ¿veis? La transición de nuevo es diferente, el color de fondo es diferente, la forma en la que pasa la diapositiva 3 es diferente. Es decir, una vez que yo tenga el vídeo, puede cambiar mucho el diseño jugando con los temas. También tengo los temas de marca. Aquellos que, ¿recordáis que estuvimos predefiniendo cuando trabajamos en la web? Pues en este caso igual, yo los puedo predefinir también colocándome sobre el icono claro, medio u oscuro y ya está. Vamos a seguir trabajando, en este caso cargando una fotografía nueva en mi diapositiva número 3. Voy a optar por la de Mar Márquez con su moto de pie. Bien, ya la tengo. Y en este caso no le voy a poner ningún texto, podría poner una locución, pero no le voy a poner ninguna locución. Esa locución sería solo sobre esta diapositiva, ¿vale? Pinchando sobre el icono de micrófono, me iría al micrófono que yo tuviese predefinido en mi ordenador y comenzaría la grabación. Pero bueno, en este caso solo quiero ver cómo queda. Le doy a Play. Ya habéis visto esa transición. Esta es la que va a quedar. Si me voy a Vista Previa, ya veo. Esta es la primera, esta es la segunda. Y esta sería la tercera de nuestras animaciones. Cierro. Y regreso a mi diapositiva número 4. En este caso selecciono pie de ilustración. Coloco una fotografía. De nuevo cargar foto. Voy a coger, por ejemplo, la del equipo. Repsol Omna. La voy a abrir. La selecciono. De nuevo no quiero audio. Y simplemente quiero añadir un texto. Bueno, pues pincho sobre más y ahora escribo Repsol HRC, que es el nombre del equipo oficial Onda. Si pulso Enter, dejaría un hueco. No lo quiero. Yo en este caso solo quiero que se adapte. Bueno, pues pincho fuera y ya me sale ese sombreado azul con el texto en naranja. Bueno, pues en este caso ya tengo mi fotografía y mi texto. Pasaría, por tanto, a mi diapositiva número 4. En esta diapositiva, en la número 4, lo que voy a optar es por un título y un texto. Pinchando sobre título y texto podría poner algo de fondo, una foto, un vídeo. Pero en este caso me voy a centrar en el texto. Escribo, por ejemplo, aquí el texto Campeones. Del mundo. Y ahora 2019. Aumento un poco el texto. Como veis, me alterna entre dos colores. Me alterna entre el color que había escogido, ese naranja y ese blanco, que sería el color secundario. Esto lo podría haber modificado también en las opciones de marca, en los temas de marca propio, en el claro, medio u oscuro. Bueno, vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva vamos a irnos a la opción, en este caso, de pantalla completa. En pantalla completa lo que voy a añadir es una fotografía. Una fotografía, cargar foto, que va a ser, por ejemplo, la de la bandera. Bueno, pincho sobre aceptar, cargo la imagen. Voy a añadir de nuevo otra imagen, ahora pantalla completa también. No tengo espacio. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya se me ha ido a los créditos. He acabado con la plantilla. Tengo dos opciones. Si me voy a la opción de duplicar, lo que hago es duplicar la imagen anterior. De tal forma que no va a haber transición entre una y otra. Es decir, simplemente voy a alargar, digamos, la duración. Bueno, si hubiese un efecto, el efecto solo estaría en la entrada. Pero no habría dos veces el efecto de entrada sobre la misma fotografía. En este caso la he duplicado y lo que voy a generar es otra imagen. Voy a cargar la imagen, en este caso, de la bola del 8. Le doy a aceptar. Y ahora mismo son dos imágenes diferentes, sin transición entre ellas. ¿Por qué? Porque una imagen está antes, la otra está después, pero no hay un efecto. La he duplicado. Lo mismo, que va a ser más evidente, si lo hago con esta diapositiva. He cambiado el fondo. He duplicado campeones del mundo 2019. Le he cambiado el fondo. ¿Veis? Pero está duplicada. De tal forma que si yo ahora hago una vista previa, no voy a ver un efecto de entrada más que en el primer campeones del mundo, el que tiene el fondo de color sólido. Ya veréis. Diapositiva 1, diapositiva 2, diapositiva 3, diapositiva 4, efecto de entrada de diapositiva 5, y ahora cambia el fondo. Pero no se despliega, solo se repliega. Solo desaparece y ya después me voy a las siguientes imágenes. La forma, por tanto, de alargar una misma imagen es simplemente duplicarla. Y al duplicarla va a durar el doble de la duración predefinida. En los créditos, pues podría modificar, sobre todo por cubrirse las espaldas Adobe, puesto que esto lo subimos a su servidor, pues estamos utilizando imágenes que no son nuestras. O creadas por nosotros. Bueno, en este caso voy a generar... Veis, pulsando sobre más, sobre donde tengo ahora pulsado el rato, cuando hago clic me genera una nueva diapositiva, pero ya no duplicada como la anterior, sino en este caso me genera una nueva diapositiva. Una nueva diapositiva que tendrá su propio efecto, si hay un efecto predefinido, y que yo podré mover a la derecha o a la izquierda y alterar el orden. En este caso me voy a ir a fotografía, voy a cargar una fotografía y voy a cargar la fotografía, por ejemplo, de la tumbada... No, la de la bola del 8, sí. Bien, si elimino la siguiente... Vale, voy a eliminar esa... De nuevo la imagen de Mark Márquez, el equipo, Repsol HRC, Campeones del Mundo 2019, la salida en la siguiente diapositiva, el cierre, la bandera, Mark Márquez con el 8, y la salida con el logotipo de Mark Márquez. Bueno, vamos a cerrar y vamos a ir terminando el contenido. En este caso veis que tenemos la posibilidad de añadir unos créditos. Esta opción de los créditos se puede activar o desactivar para que aparezcan o no aparezcan. No es obligatorio que aparezcan, pero es un tema de seguridad. Estoy cargando de nuevo contenido de vídeo. Este contenido de vídeo va a ser justo el final del clip que os he entregado. Pero quiero que dure un poquito más que el que hemos puesto la entrada, por lo tanto voy a alargar hasta el momento en el que veo que Mark Márquez va a intentar colocar eso, va a golpear, mejor dicho, la bola blanca. Desde aquí, desde aquí hasta el final. Esta va a ser la duración. Bien, si lo doy a guardar, va a tardar unos segundos, dependiendo de la conexión, del procesador que nosotros tengamos, etcétera, etcétera. Pero, pasados unos segundos, ya voy a tener esta parte final del vídeo como cierre. No siempre hay que coger el principio y el final, como podéis deducir. Podría haber cogido cualquier fragmento de la mitad del vídeo. Bueno, ahora mismo podríamos decir que no tenemos. Esta opción, la de final, es la del logotipo, que también se puede activar o no desactivar. Podría ponerle la música, en caso de querer alguna música durante todo el vídeo. También podría redimensionar, es decir, podría irme a una pantalla panorámica, que es la que tengo seleccionada, o cuadrada, de los televisores más antiguos, por así decirlo, o a lo mejor para algún tipo de reproductor cuadrado. Pero, bueno, básicamente lo que es el contenido de mi vídeo, ya lo tendría. ¿Qué me queda? Publicarlo. Podéis invitarme, como siempre, o podéis publicar. Publicar genera un vínculo. Me permite escoger la categoría, como hicimos en su momento con la página web de BMW. Podría ponerle un subtítulo, aparte del título que ya generé, me dirá quién lo ha creado, que soy yo. Y si pincho sobre crear vínculo, lo que va a hacer en el programa es ofrecerme ese vínculo, que después yo puedo publicar en distintas redes sociales. Va a tardar unos segundos, pero en el momento en el que genere ese vínculo, como recordaréis, me sale la opción en la parte de abajo de compartir esto en Facebook, compartirlo en Twitter, compartirlo a través de mi grupo de Classroom. Es decir, tengo diferentes opciones para compartir ese vínculo. Otra cosa sería que yo lo que quisiera es guardar este vídeo para luego subirlo, por ejemplo, a YouTube. En ese caso, no tengo la opción de subirlo directamente a YouTube. Lo que sí que tengo es la posibilidad de descargarlo en mi ordenador, como si fuese un archivo de vídeo convencional, un MP4, por ejemplo. Esto es lo que os decía, ¿veis? Facebook, Twitter, Classroom... Y este es el vínculo. Si lo tenéis que compartir conmigo en la próxima clase a través de un Word, pues entonces copiáis este vínculo y ya está. Copiáis este vínculo, lo pegáis en el Word y después lo subís a la tarea que generaré en el campus. Lo que os decía, si lo que quiero es descargar, pincho sobre la opción de descargar, me generará un archivo MP4, que después yo podré pasar por After Effects, podré llevarme a Premiere. Es decir, lo podré trabajar como cualquier clip de vídeo. Y ese clip de vídeo después le puedo poner una música, puedo reemplazar el audio en caso de que hubiese grabado algo y no me gustara, le podría poner una mosca, le podría poner una marca de agua... Es decir, tengo muchas más posibilidades porque este clip que he generado aquí tan rápidamente y con esos efectos ya predefinidos, pues después le puedo dar una segunda vuelta por After Effects, integrarlo con otro material que me pueda haber dado mi cliente más tarde. Es decir, las posibilidades son múltiples, pero es súper rápido trabajar el vídeo con Spark. Si queréis un poco sencillo, es una mezcla de un PowerPoint con el vídeo, pero realmente es muy eficaz, es una aplicación gratuita, es una aplicación online y fijaros, ahora mismo con el problema que tenemos de no tener licencias para un programa de edición de vídeo, pues podemos generar un programa de edición de vídeo. ¿Por qué? Porque es un programa, este, Spark, que está en la nube. Entonces, entramos todos con nuestra contraseña y es una de las principales ventajas que tiene. Bueno, solo deciros que ya os echo de menos, aunque solo llevamos unas semanas sin vernos y que espero que todos estéis muy bien y que os hayáis evadido un ratito generando esta página web. Os recuerdo que la semana que viene abriré una tarea en el campus para que alojéis un vídeo parecido a este, pero con la temática que vosotros queráis. Entonces, utilizad cualquier programa o plugin de navegador para descargaros un vídeo que os guste y que ese vídeo también pueda serviros, como me ha servido a mí el de Marc Márquez, como base. Este no es necesario que lo alojéis en la tarea. Muchas gracias a todos por seguir esta clase y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.